Hoy, como alcalde, me corresponde por primera vez entregar las llaves de la ciudad a una persona que ha sido amigo de la ciudad. Es un momento muy emocionante para mí porque es una gran ciudad, es una ciudad limpia, es un signo de que las cosas caminan. Con el cuidado también del medio ambiente, de los árboles, lo que se hace, es una ciudad agradable. La reacción inmediata de la Municipal de Guatemala cuando tuvimos el drama, la tragedia del Volcán de Fuego, ha sido un ejemplo de solidaridad, ha sido, por la perspectiva cristiana, un acto de caridad profunda. Estos gestos marcan a una persona, esta atención a las zonas más difíciles de la ciudad que yo tuve la ocasión de recorrer. De gente que encontraba en las parroquias, que después veía en el coro municipal, en esta obra magnífica de los niños, de los jóvenes que bailan, que tocan música. Y que así también permite que los nexos que hay en las personas sean mejores, que haya una mejor convivencia. Este deseo de hacer cada uno lo suyo para mejorar la situación. Eso es fundamental, he percibido este corazón en ustedes dos como matrimonio, que se compromete, que no cuenta su tiempo. Volveré como amigo, como persona que tiene la llave de sus corazones, porque la ofrece. Que a mí, a su vez, yo les ofrezco también, y dejo aquí mi corazón, tierra de acogida, tierra en la cual me he sentido y me siento en mi casa y en mi familia. Dios los bendiga, muchas gracias.